¿Tú conoces toda la información sobre tu enfermedad? Paco, ¿tú conoces toda la información sobre tu enfermedad? No la conozco. ¿No la conoces? No. ¿A ti te gustaría saber toda la información sobre tu enfermedad? Por supuesto, me gustaría saberla toda. Para saber las decisiones que tengo que tomar. Y es bueno saberlo, ¿no? Porque yo tengo que estar preparado para lo que venga. ¿Y cómo te sentarías si tu familia te ocultara información o no te dijera todo? Muy mal. Muy mal porque eso es hacerme daño. Porque yo tengo que saber todo lo que tengo. Para estar preparado. Porque en esta vida hay que afrontarla tal y como venga. O sea, a mí me ha venido de esta manera. Pues yo tengo que saber todo lo que tengo para estar preparado.